Un agua, un agua, una bebida, un agua, una bebida, un agua, un agua, una bebida, 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 ¡Adelante! 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 Y con tipos de patos Là on the way ¡Gracias! 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 Es lo más importante creo dentro del equipo para que nos tengamos una mejor confianza dentro de lo que es el campeonato. Hace mucho, como te digo, no logramos triunfos y hoy en día lamentablemente no logramos los tres puntos, pero sí con resultados positivos para lo que viene el domingo. ¿Influvió la cancha hoy? Mucho. Una de las cosas principales que estamos hablando dentro del caballero es que la cancha nos acompaña y no sé, terminamos de jugar. De calentar y el menos con los guantes verdes porque la cancha está habitada, está en mal estado y a nosotros no estamos conformes con la situación. ¿Crees que es necesario cambiar la cancha para la cancha? Eso no tomamos la decisión nosotros. Sí podemos dar una opinión o dar un punto de vista sobre la cancha, pero creo que no nos acompañamos. ¿Qué te parece lo que está viviendo el hincha de la obra con el tema de los jabónos? Hoy hubo de nuevo problemas afuera con carabineros. Lamentable, o sea, no te voy a decir que desconocemos la situación de lucha, pero esperamos que nosotros al menos respondemos en cancha y con resultados, que es lo que se merece a mí. Gracias. Gracias.